Bien, como bien dijiste, también estamos incorporando todo lo que sea de pileta, como habló Nacho también en la anterior vez, todo lo que sea para el mantenimiento, el cuidado en general de lo que sea la pileta, también como para hacer, estamos implementando lo que sea colgante en cuanto a lo que sea iluminación, tenemos muchas herramientas que llegaron mucho a temas de batería, lo que sea eléctrico, de distintos tipos de marca, lo que se está trabajando mucho en Dovo Empagio, en Maquita, que estamos tratando de implementar esa marca que es bastante potente para el tema del trabajo. Bueno, continuando a eso, hacemos lo que es todo el mantenimiento, de lo que es la equipación de todo lo que sea eléctrico, a batería, tratamos de ver todo, no solamente la parte mecánica, sino la parte eléctrica, y bueno, haciendo un poco en general de todo. Bueno, y en este sentido, Amado Electricidad también ofrece diferentes servicios, me gustaría que nos comentes de qué se trata, porque sé que tratan de darle lo mejor siempre al cliente. Buenísimo, exactamente. Primero, como para empezar, nosotros hacemos lo que sea mantenimiento en general de todo, de todo lo que sea explosión y lo que sea eléctrico. También estamos ofreciendo el servicio de reparación, sea un mantenimiento correctivo, sea un mantenimiento preventivo, estamos ofreciendo general, todo eso en lo que sea en cuanto a maquinaria, lo que sea reparación, como ya bien dijimos. Y bueno, para ofrecerle un buen servicio, un buen mantenimiento a las máquinas, más de todo de los electricistas, a la gente que labura, como también a la gente que lo usa como hobby. Bueno, en este sentido, solo tienen que acercarse a Amado Electricidad y aquí le van a poder asesorar, ¿no? Exactamente. Estamos, ya te repito por la duda el tema de los horarios, estamos de lunes a viernes, de 8 a 12 y 30, y de 15 y 30 a 20 horas, ahora cambiamos el tema del horario de verano. Eso de lunes a viernes y los sábados por la mañana, de 8 a 12 y 30. El sistema de trabajo nuestro es, viene la gente, no hay problema, trae la máquina, hace una consulta, nosotros también lo vamos guiando qué es lo que puede llegar a tener. Y bueno, si tiene la solución, se soluciona rápido y también contamos lo que es con mucha amplitud en lo que sea repuesto. Repuesto de maquinaria, sea explosión, sea eléctrico, conseguimos mucho repuesto, así que eso es bastante amplio. Bueno, para aprovechar un ejemplo, sacando la parte profesional, aquel que está en su casa mirando, que tiene una herramienta que dice, bueno, quizás, no sé si funciona o no, la puede acercar tranquilamente a Amado Electricidad a tratar de buscarle una solución. Exactamente, exactamente. Eso es justamente lo que estamos tratando de brindarle, no solamente, como te dije, a los que trabajan con eso, sino a lo que sea algo jovista. Como te digo, gente ha traído plancha, traer alguna moladora, algún taladro que usen solamente en la casa para cortar una sola cosita. También lo que sea, lo que sea, sea planchita, sea licuadora, sea todo lo que sea electrodoméstico, algo chico que está en una casa, nosotros estamos tratando de darle la solución.